En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Que el Dios sencillo y humilde esté con ustedes Del Evangelio según San Mateo Jesús partió de Genesaret y se retiró al país de Tiro y Sidón Entonces una mujer cananea que procedía de esa región comenzó a gritar Señor, Hijo de David, ten compasión de mí Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio Pero él no respondió nada Sus discípulos se le acercaron y le pidieron Señor, atiéndela porque nos persigue con sus gritos Jesús respondió Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo Señor, socórreme Jesús le dijo No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros Ella respondió Y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migajas que caen de la mesa de sus dueños Entonces Jesús les dijo Mujer, que grande es tu fe Que se cumpla tu deseo Y en ese momento su hija quedó sana En esta sociedad De lo desechable Donde todo es efímero Podemos entender las expresiones del Papa Francisco Que nos habla Ya no sólo de cosas desechables Sino de personas que la sociedad considera Los descartables Los invisibilizados Dentro de aquellos En los tiempos de Jesús Se acerca Una extranjera Cananea Y además mujer Doble motivo para discriminarla Y Jesús Para enseñarnos la inclusión Pareciera ser solidario de sus criterios mezquinos Y usa una expresión dolorosa Diciendo que Él ha venido sólo Para los hijos descarriados de Israel No para los extranjeros Y dice que no hay que dar El pan de los hijos A los cachorros Sin embargo, hasta los cachorros Tienen derecho a comer De las migajas que caen de la mesa Pidámosle al Señor Que nosotros siempre Podamos Optar Por ese camino De pequeñez De solidaridad Lo decimos especialmente Mirando a María la Virgen Ella profetizó ya en el Magnificat Que Dios Iba a derribar de sus tronos A los soberbios A los mezquinos E iba a enaltecer A los humildes Desprendiéndonos de todo rasgo De soberbia De mezquindad O de indiferencia Ante el prójimo Nos ponemos Del lugar De aquellos que Como la cananea Están disponibles Aunque sean Para las migajas De Dios Para que el Señor Nos regale Sus dones Y para que Construyamos Una nueva economía Donde la solidaridad Y la inclusión Sean A la manera de Dios El norte De nuestra convivencia Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento Del altar Te amo Por sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte Dentro de mi alma Mas no pudiéndolo Hacer ahora Sacramentalmente Ven espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que me separe de ti Que por la intercesión De María de Guadalupe Les bendiga El Dios que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Espíritu Santo Y EspírituHH